TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Ahora el Palacio de la Torre contará con bici parqueaderos, habilitados para quienes deseen llegar diariamente en su bicicleta a trabajar. Bueno, muy contento de poder anunciarle a la Gobernación de Boyacá y a todo el departamento esta gran estrategia que estamos implementando para que nuestros funcionarios usen la bicicleta para llegar al trabajo. Esto nos va a ayudar en mejorar la movilidad de Tunja, esto nos va a ayudar en mejorar hábitos de vida saludable para nuestros funcionarios, esto nos va a ayudar también a tener transporte sostenible. Y bueno, qué mejor que en la tierra de Nairo Quintana, de Superman López, de Dager, de tantos ciclistas maravillosos que poder incentivar el uso de la bicicleta. Hoy les estamos garantizando un lugar donde puedan poner su bicicleta, un parqueadero para las bicis, pero también les estamos ayudando con incentivos para que los funcionarios puedan tener ayudas para usar la bicicleta. Así que esta es una gobernación que está pensando en los nuevos modelos de transporte en el mundo, transporte sostenible y bueno, la gran idea que ha trabajado la Secretaría General por fin se materializa. Previo a la implementación de los biciparqueaderos, este 30 de agosto habrá un ciclopaseo para los funcionarios de la Gobernación de Boyacá. Ya hay más de 250 personas inscritas. El recorrido comienza en la Plaza de Bolívar de Tunja y termina en el parque principal del municipio de Tuta. La invitación es para todos los funcionarios y sus familias y pues digamos también un poco clarificar que entendemos que hay quienes de pronto por no tener la bicicleta no pueden acompañarnos, se va a prestar atención al ciudadano. Entonces las personas que no nos acompañan estarán al frente de la administración departamental y los demás, bueno, no reiterarles porque la idea es que todos podamos acompañar. Hay que llevar la indumentaria que se requiere, entonces pues obviamente es muy importante el tema del casco. El Instituto de Tránsito del Departamento nos va a apoyar para entregar unos chalecos reflectivos. A través de toda la ruta vamos a estar acompañándonos la logística que se dispuso para esto para que todos tengan la mejor hidratación y nadie se nos vaya a quedar por el camino. Estar acompañado de todos los funcionarios, llegar a Tuta y tener una actividad recreativa. Decir que la Gobernación de Boyacá está pensando en la movilidad, está pensando en salud y está pensando en transporte sostenible para cuidar el planeta y para tener una mejor ciudad para todas y todos.